También las mujeres pueden para muestra un botón Ahí tenemos a la Vivi con su caballo gritón Sancudasta Dios se cuadra y el pollo su mentón La abuelita traía callas y ya se los demostró Comenzó montando un poni desarrollando destreza Se metió de escaramuza y le encantaron las carreras Le pidió permiso al tata de un día correr a su yegua El papá no la dejó y comenzaron los problemas El pollo vio el potencial que se cargaba a la niña Le dijo oiga don chino dejó en treno a la chiquilla No le quedó campeón que contentirá a su niña Sin pasar sobre la faca el sijín pronto domina En dos meses la chamaca se aferró a su entrenamiento La fecha 4 de marzo debutó en un evento Allá en el Tepe Hidalgo dejó al público contento Ganó su primer carrera glorioso fue ese momento Se topó con la patona otra yoqueta famosa Vivió y montó a la coqueta y se llevó esa contienda Siguió montando a la yegua y ganó muchas carreras El 27 de mayo hizo historia esta yoqueta Le montó a su caballo ese famoso tritón Carril Guillermo Morán cautivó a la afición Aunque perdió la carrera fue grande la emoción Se metió a las grandes ligas a correr puro cuacón Trabajando a una yegua la rienda no obedeció Se tampó contra las puertas y un ojo le cerró Pensaron que retiraba y al menos y volvió En el carril sabanillas la güerita apareció Hizo muy buena mancuerna con esa yegua friquita Más de veinte ha ganado Tienes todos dos perdidas Se encomienda siempre adiós a la Virginia San Judita Y a su caballo el piquín que se fue para allá arriba Venga el nombre de pila por vivir es conocida Con el pollo y su papá está muy agradecida De haberla metido a esto las carreras son su vida Esta niña no es normal, la rara de la familia